Me gusta lo bueno Haciendo la lucha vamos escalando Y ahora con los años bien me acomode Me gusta el trabajo, yo no soy de pleito Andamos centrados pa' lo que hay que hacer No hay mayor fortuna y mucho valoro Mi madre y mi padre me han visto crecer Siempre han apoyado y me encaminaron Y eso nunca olvido, mi amor les daré Vamos poco a poco para llegar lejos Estoy mejor que antes y no pararé Hay metas en mente que vamos logrando Que buena la chinga no le aflojaré Lo demuestro mucho, me gusta andar bien discreto Los trailers me dejan pa' disfrutar, no me quejo Por el Freeway 880 y el 5 por ahí me muevo El palomón no se raja, es el camión que navego Yo soy Salvador García, mucho gusto Soy trailero Soy trailero Marcas italianas, eso no es lo mío Para mí las botas y un buen sombrero Para mí las botas y un buen sombrerón Le apuro al trabajo de lente y cachocha Y soy buen amigo, no soy cagazón No cabrón ni vago, quedo en el pasado Pues mi linda esposa, es mi gran amor Por ella doy todo y viene en camino Una bella niña, mi gran ilusión Acá en California, donde ando ubicado Y por la bahía, donde doy el rol Me ven dos tatuajes con significado Pues me identifican el tigre y un león No todo es trabajo, también la de fruto Playa de calesco, pa' donde me voy Y los garimpeos también me apasionan Oyendo la banda y un buen corrido No siempre se gana, he tenido bajas Un día la balanza, el nivel perdió En acción de gracias, ni me imaginaba Llegó la noticia, se quemó el camión Salí pa' delante y no nos rajamos Junto a Luis, mi hermano, que es un choferón Y mis dos sobrinas, hermosas chiquillas Que alegran el alma, son mi adoración Un trago y un poro, para tirar el estrés Un charger navego, bien tranquilo me han de ver Pa' mis colegas García, mi nombre ya lo aclaré Aquí hay amistad sincera, y somos gente de bien Y Dios y la Virgencita, siempre me han de proteger